La Puebla está bien fundada La Puebla está bien fundada Viva el rey nuestro señor Viva Castilla y Aragón Viva Castilla y Aragón Viva el nuevo reino de Galicia Vivan sus representantes Vivan sus representantes Y en señal de posesión Don Sinón y Corfe de la Paz Corta con su espada plantas y hierbas de quincitio Y afercibilo a todos porque lo hace Con fuerte voz exclama La Puebla de Santa Mónica de la Barca Se levanta en jurisdicción del nuevo reino de Galicia Y queda amparada y sujeta a su real audiencia Según lo dispone su majestad el rey Viva el rey nuestro señor Viva Santa Mónica Transcurre aquella tarde El 4 de mayo de 1553 La Puebla de Santa Mónica La Puebla de Santa Mónica La Puebla de Santa Mónica Expressaación del Aragón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.